Estamos de regreso con más de The News Central, vamos a hablar de Venezuela. Recuerda que hoy el tema de conversación ha sido la petición de captura por más de 30 expresidentes, ex jefes de estados iberoamericanos. En este caso le piden a la Corte Penal Internacional la captura inmediata por los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 12 de febrero del 2014. También presidentes latinoamericanos como Javier Milei, hoy se ha pedido, se ha comunicado por Cancillería una solicitud a la Corte Penal Internacional la captura también, una Dina Boluarte que dijo no vamos a estar del lado de los dictadores. Hablando de Edmundo González Urrutia, quien es el presidente electo del 28 de julio en Venezuela, pero que no se ha reconocido así porque en este caso las instituciones en Venezuela están alineadas al gobierno. Sea así el Consejo Nacional Electoral que a esta altura de la vida no ha presentado actas para confirmar en por qué. Sí, nombraron, ratificaron, promulgaron a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela hasta el 2031. Edmundo González Urrutia hoy está en resguardo porque tiene orden de captura, orden de aprehensión. El abogado de Edmundo González Urrutia, José Vicente Aro, dice que quieren sacarlo del juego. Vamos a escucharlo. Edmundo González Urrutia hoy, el fiscal general de la República, ya prácticamente lo condenó. No solamente le calificó delitos, sino lo condenó. Lo condenó de hechos sobre el cual él no tiene responsabilidad alguna. Hechos de distinta naturaleza, incluso se refirió a homicidios, asesinatos, a situaciones graves de violaciones de derechos humanos que efectivamente deben ser investigadas, que nosotros estamos de acuerdo que sean investigadas, pero que todas ellas se les pretenden atribuir a Edmundo González Urrutia y ya condenándolo de antemano, demuestra que acudir al Ministerio Público sería un error. Y donde lo que se pretende es buscar alguna manera de desplazarlo, buscar alguna manera de sacarlo del juego político para criminalizarlo e impedirle, precisamente, acceder al derecho que los venezolanos le han concedido y el deseo de los venezolanos de participar, de hacer valer los resultados electorales, lo que se refleja de las actas de escrutinio auténticas y fidedignas que fueron publicadas en una página web que se llama Resultado Venezuela y cuya publicación no tiene, en modo alguno, carácter penal, no revista de carácter penal. Bien, eso decía la defensa de Edmundo González Urrutia, quien se encuentra en resguardo, así como María Corina Machado, porque los tienen bajo una orden de captura a Edmundo González. Y una persecución, por supuesto, persecución que ha sido, además, alabada, felicitada, felicitada por Nicolás Maduro, tal cual me está escuchando. Vamos a mirar lo que decía. Ella es una persona criminal. Yo se los digo, no solo por lo que ha hecho, sino por lo que está planificando hacer. Ustedes van a saber, en las próximas horas y en los próximos días, los planes criminales que estamos ahorita, en tiempo real, a esta hora que ustedes me ven, los planes criminales que estamos develando y a los criminales que estamos capturando. Son planes fascistas, diabólicos. Pero afortunadamente tenemos una inteligencia, una contrainteligencia y unos organismos de seguridad y amigos extraordinarios, entre el pueblo de distintos países del mundo, que nos informan con tiempo todo. Y uno de los daños que ellos querían, que nos hicieron en el 2019, en el ataque eléctrico de Guaidó, ¿se acuerdan? Ese sí fue bravo. Fueron varios días. Fue en marzo. Luego nos atacaron en abril. En junio y en julio. Fueron cuatro ataques, en la época, cibernéticos y electromagnéticos. Este ataque fue diferente. No puedo develar, porque está la investigación demasiado avanzada. Y cualquier detalle que yo diga, le da pista a aquellos que estamos a punto de ponerle los ganchos. Primero los ganchos, después la información al pueblo. Bien, Nicolás Maduro también hablaba de las respuestas que le da al presidente de Argentina, Javier Milei. De hecho, lo llamó imbécil. Vamos a escuchar. Entonces sale, me perdona este comentario, sale el imbécil de Milei en Argentina protestando, porque Maduro adelantó las Navidades. ¿Qué tiene que ver Milei con Venezuela y las Navidades? Él está amargando la vida y las Navidades argentinas. Y se siente amargado porque el pueblo de Venezuela arranca la rumba el primero de octubre, el día que arranca las Navidades. Es el mismo Milei. El de los pactos satánicos. Y lo único bello que hay en Argentina es ese pueblo noble de Perón, de Evita, de Maradona, que te va a dar una sorpresita algún día, Milei. Así que Milei, para que te arda, en Venezuela arranca la rumba primero de octubre. Que te arda. Bien, por supuesto, Javier Milei seguramente estará muy atento esperando a que los venezolanos con sus sueldos de no más de cuatro dólares estén listos para comenzar la gran fiesta. Podiendo comprar toda la comida, estrenos, transporte, las filas de la gasolina ya no está. La gente podrá disfrutar de sus aguinaldos, ir a los hospitales y poder conseguir todo lo que se necesita, salir a las calles y tener seguridad. Habrá luz, me imagino, para poder adornar como es tradición en Venezuela y poder decorar, es decir, el suministro eléctrico estará allí. Podemos seguir charlando toda la noche de qué manera se va a prender esa rumba en mi país, en Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!